Hola, ¿cómo están? A pedido de muchas suscriptoras les voy a hacer una serie de videos de reviews de Coastal Scents Seguramente van a ser tres videos seguidos o no, no lo sé todavía Yo no tengo muchos productos de ellos, pero los que tengo la mayoría me gustan Hoy voy a empezar con el review de los rubores De rubores tengo dos paletas La primera es la TEM Blush Palette y la segunda es la Blush to Palette La primera paleta mucho no me gusta, la verdad es que no es una paleta con la que yo esté muy contenta Coastal Scents por lo general tiene buenos productos Digamos que en el rango de calidades es una calidad media, no es ni muy baja ni muy alta Pero por el precio que tienen, la verdad es que hay cosas que sí valen la pena y cosas que no Esta paleta que es la TEM Blush Palette para mí no vale la pena Pero no vale la pena no porque tenga colores feos, sino porque la mayoría no tienen pigmentación Pasás el dedo, pasás el dedo y no pigmenta Así que ahora les voy a hacer unas demostraciones de los colores y les voy a mostrar la paleta Estos son los colores de la paleta No son feos colores, son muy bonitos, pero no pigmentan nada, miren Este llega a tener un poquito de pigmentación, ahora se los voy a mostrar en el brazo Esto es pasándole varias veces sobre el mismo lugar Esta paleta en la página de Coastal Scents está 11 dólares con 95 Más el shipping por supuesto Y la verdad es que para mí es un gran no No la recomiendo, no está buena Los polvos son suavecitos, pero son súper polvosos Dejan un montón de talco visible Y la verdad es que no es lo que yo recomendaría que usen Así que vamos a pasar a la segunda paleta que sí me gusta Esta paleta sí la recomiendo Sigue siendo bastante talcoso, bastante polvoso Pero en general el pigmento es muy distinto a lo que es la otra paleta Esta paleta sale 15,95 en la página de Coastal Scents Y la verdad es que un dólar con 60 por cada rubor me parece mucho más que accesible Tiene 10 rubores y bueno, ahora les voy a hacer un swatch Una demostración de cada color para que los vean Este es un rosa pálido Pero miren, apenas lo toco, miren la pigmentación que tiene Y es mucho más suave que la otra La otra es bastante más áspera Después tenemos este violeta Medio raro un violeta para un rubor Pero bueno, para hacer algunos artísticos está bueno Y también la pigmentación vuelve a ser la misma Es impresionante Después este que es un estilo, viene a ser un malva Este es un color medio ciruela Como lo llaman ellos, un plam Divino este color Después tenemos un rosado intermedio Después el borgoña este Este viene bárbaro en realidad para pieles morenas En Argentina no tenemos muchas pieles morenas Son bastante pálidas Pero este color es divino para pieles de color Después pasamos a este que es un coral Un durazno con brillo divino Este color De la paleta este es uno de mis favoritos Este es un tono tierra Está bueno para hacer un contorno Naranja El naranja es super heavy Muy pigmentado Y después tenemos un tono tierra intermedio Un terracota Esa paleta a mí me encantó Fue una muy buena compra Y la verdad es que sí se las recomiendo 100% Ahora les voy a hacer unas demostraciones en el brazo Como para que puedan ver un poco más los swatches Y estos son los swatches La verdad, de nuevo, les recomiendo esta paleta 100% Y este fue mi review sobre las dos paletas de rubores que tengo Espero que les haya gustado Y quédense mirando los videos Porque se vienen otros dos reviews de Coastal Scents Nos vemos en la próxima Chao Chau Chau